Exactamente, y preparábamos guiones y escribíamos y cosas, y después se fue haciendo difícil, porque claro, yo ya trascendía un poco más y me resultaba difícil ocultarme con él, porque yo durante 20 años no hablé. Ah, vos fuiste amante. Claro. Ah, no, yo fui, yo salí con él y cuando quise terminar, porque él decía que se estaba separando de la mujer, nunca se dijo. A mí me decía lo mismo, mentira. Y un día dijo, me voy de la casa, y se fue. Y se vino a vivir conmigo dos años. Sí, él también dijo, me voy de la casa. Pero y me venía, extrañamente. Bueno, si vamos a hablar mal, hablamos mal de esto. Porque la cosa oscura, volviendo a la cosa oscura, que me duele. Que te duele tanto a vos. Es triste que hayan dicho que por poco era tratante de blanca. Sí, terrible. Por favor, las chicas, todo eso, las menores. Triste, triste. Es muy triste. Y él, ya te digo, él se vino, retomando lo anterior, se vino muy abajo con la muerte del negro, primero de la sobrina. Sí, que murió la hija. La hija de Tito. Tito falleció también, sabía, falleció ese año. Tito, el hermano, tenía una chica hermosa que estaba trabajando recién en un lugar. Se incendia el lugar y ella se asusta. Montevideo y Santa Fe. Sí, se asusta, la interdica, se llamaba. Ay, sí. Se asusta la chica y se esconde detrás de un placar. Y se queda ahí atrás del placar. Y muere ahí la chiquita. Bueno, nunca superó Tito. También hablaron mal de Tito. Dijeron que Pepe y Tito le hacían el avance para ir a hablar con las minas. No necesitaba el gordo. Somos nosotras dos contra el mundo, ¿eh? Sí. Porque ahora van a salir a hablar en otros programas diciendo que somos dos mentirosas. Pero contamos lo nuestro. No, mentirosas no. Lo que sí yo voy a decir, vos sabés que sabemos muchas cosas, van a morir con nosotros. Pero chicas, si hablan, hablen con la verdad. Ahora, les aceptamos todos, vivieron otra época, eran hombres, el hombre es hombre, antes, ahora, en el futuro, como sea. Ahora es un hombre más educado. Claro. Lo estamos educando las mujeres. Yo creo, sí, un poco más cuidadoso, hasta con miedo este hombre, ¿eh? Sí, ahora ni te dicen piropo, no. Tienen miedo a los médicos, te revisan con gente, con enfermeras. Me parece bien. Sí, sí, porque ha habido muchos abusos. Muchos abusos. Me parece muy bien. Por eso, hay cosas que mejoraron para muchísimo bien. Pero bueno, este, y él se vino abajo, por eso abrazó, no es que él reconoció lo malo, como dijeron, de todo lo malo que había hecho en su vida. ¿Tampás que se mandó alguna? Claro, porque malo hacemos todos. Yo diría, ¿quién puede tirar la primera piedra? No hay nadie. Yo no puedo. Yo tampoco. Ninguno podemos. Algunas cagaban, nos mandamos algunas cosas. No graves, pero pequeños errores. Pero claro, que uno sabe que no estuvieron bien. Y él abrazó la religión y le sirvió para seguir adelante y para poder superar. Se fue a vivir a Miami. Se fue a vivir a Miami, adoptó a su hija. ¿Vos quisiste y te ganó la adopción de una nena, no? Sí, sí. De María. Una nena a un nene. Yo le dije, lo mejor que podés estar es con tu esposa. Porque tu esposa te aguantó en las buenas. Una mujer que lo amaba profundamente. Olga, una mujer que lo amaba profundamente. Y le dije, ese es tu lugar. Olga. Olga, una gran mujer. Que esa sí estuvo en las malas, ¿eh? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Se van con todas. Y bueno, tiene a María. Yo después lo fui a visitar con una pareja que tuve de casi 10 años. Con otro gordo, hermoso. Gorditos. Sí, otro gordito hermoso. Y estaba ahí con su familia. Él ya no estaba bien de salud. Pero cada vez que venía acá, ¿te acordás que venía? Sí. Que ya no estaba bien. Y me veía a mí también y con mucho amor. Me acuerdo que pasó Federico corriendo y me miró y me dijo, el pibe tiene mi cara. ¿Ah, viste? Esa chiste que hacía él. Que era hijo de Santiago. De Santiago. Federico. Es hijo del montón de gente que apareció, por favor. Bueno. Bueno, eso es otro tema. Dejémoslo ahí. Pero bueno, y cada vez que venía... Se volcó a la religión. Se volcó a la religión. Y cada vez que venía, que ya casi no podía hablar muy bien. Sí. Me llamaba Pepe y me dice, te quieren saludar. Y él me decía, hola, habla el amor de tu vida. Y ya no estaba bien, pobre Angelito. No lo volví a ver porque me hacía mal verlo así. Sí. ¿No? Pero para mí fue un buen hombre, un gran hombre. Lo amaste. Sí, lo amé profundamente. Lo amaste de verdad. Yo le decía a Juan, vuelvo a decir, perdón que sea repetitiva, ¿no? Pero le dije a Juan Alzúa, esta mujer lo amó más que yo. Mirá que yo lo amé, ¿eh? Pero vos lo amaste más que yo. Sí, vos hiciste mucho sacrificio. Sí, yo lo amé, pero vos lo amaste más que yo. O no sé. No, eras más jovencita, Carmen. Puede ser, puede ser. Puede ser que haya sido eso. Eras casi adolescente, 19 años, 20, escúchame. Ojalá puedan aclarar estas situaciones. Yo respeto mucho a los periodistas. Obviamente. Que están investigando. Sí, sí. Ojo que tiraron el nombre de mi papá, que tienen que decir de mi papá. Que lo digan porque estoy yo viva por ahora. Claro. Y puedo salir a hablar y a poner la cara. Mirá si es tu veranita. ¡Mi mamá! No deja ni un periodista, ¿eh? Porque ella tuvo varios altercados. Mi mamá era brava. Sí, divina, pero brava. Mujer que amó mucho a esos hombres. Exactamente. Mujer que perdonó infidelidades. Exacto. O sea, que yo no soy. Yo no soy así. Puedes hacer que sí. Parece que sí. Un poco permisiva. Pero se ve que no me olvidé al final. Nunca te olvidás. Nunca. Memoriosa como Mirta. Bueno, vamos a terminar hablando. Las cosas que hablamos fueron lindas. Porque es un recuerdo de nuestra vida. De nuestro principio de amores. Porque vos eras tan jovencita y yo también. Y vamos a hablar un poco del teatro. ¿Seguís hasta cuándo en el Teatro Corrientes? ¿De qué día a qué día? Estamos de martes a domingo. Estamos haciendo dobles funciones. 21 y 23.30 en el Teatro Corrientes. Tenemos a Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Esmelia, Lorena Lich. Obvio, nuestro genio. Vaquito Coyanquén. Vaquito Coyanquén, que es un divino. No, es un genio total. Es un genio.